La Navidad Yo que esta noche no puedes dejar de recordar Quiero que sepas que aquí en mi mesa para ti tengo un lugar Por eso muchas cosas más, ven a mi casa esta Navidad Por eso muchas cosas más, ven a mi casa esta Navidad ¡Venga! ¡Barrio! ¡Romántico! ¡Haciendo cumbia! ¿Tú qué recuerdas? Quizá a tu madre o a un hijo que no está Quiero que sepas que en esta noche él te acompañará No vayas solo por esas calles queriéndote aturdir Ven con nosotros y a nuestro lado intenta sonreír Por eso muchas cosas más, ven a mi casa esta Navidad Por eso muchas cosas más, ven a mi casa esta Navidad Que la esperanza y la verdad ganan tu corazón en esta Navidad Son los deseos de Megabarro Por eso muchas cosas más, ven a mi casa esta Navidad Por eso muchas cosas más, ven a mi casa esta Navidad ¡Esto es Navidad!